Amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, sábado, sábado, día de descanso, día de casa, día familiar. Hoy tengo para ustedes un pequeño comentario, ya tenemos delegado regional del PRI en Veracruz. Se trata del senador don Manuel Cavazos Lerma, que viene como delegado regional para Veracruz y el Estado de Puebla. Ayer hubo fiesta en el PRI estatal, en donde el propio Alberto Silva Ramos, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Tricolor, le dio la posesión como delegado. Pero, atrás se dio que el despacho que ocupaba Alberto Silva, hoy lo ocupará el delegado don Manuel Cavazos Lerma. Pero, mire usted, qué poca memoria tienen los señores del PRI. Me ha llamado poderosamente la atención que don Manuel Fabio Beltrones haya designado a Cavazos Lerma, a sabiendas de que Cavazos Lerma, él formó parte de los famosos tres huastecos con Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de los tres exgobernadores tamaulipecos que estuvieron en el ojo del huracán en el gobierno de Calderón, cuando fueron, pues, observados como posibles nexos con las bandas del narcotráfico en el Estado tamaulipeco. Ahora bien, el senador Manuel Cavazos Lerma estuvo observado, se retiró del Senado, no se sabe si pidió licencia, después regresó, y bueno, pues, ahí tiene usted a don Manuel Cavazos Lerma, que ya en lo sucesivo le voy a dar a usted mayores detalles de quién es Cavazos Lerma. Es un hombre de campo, un gran terrateniente, tiene grandes extensiones de tierra en distintos estados de la República, por ejemplo, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, con cabezas, cientos de cabezas de ganado de alto registro, caballos de pura sangre. Es un hombre inmensamente rico, tiene una flotilla de autotransporte público en el Estado de Tamaulipas. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir a usted más? Todo esto a sabiendas de que don Manuel estaba retirado de la política, de repente le dan oxígeno y aquí ya lo tiene usted como delegado. Por eso dice que en política no hay muertos, porque hay muertos que caminan, porque nadie les dice que ya están muertos, pero este muerto camina, y ahí lo tiene usted, ya como delegado regional. En su protesta hizo notar que va a ganar al PRI, va a ganar adeptos, que viene con el ánimo de que el PRI se lleve el triunfo electoral para las próximas elecciones del 2216. Y como todo, siempre, como anconjolí de todos los moles, pues mi querido amigo y querido y apreciable senador don Héctor Yúnez Landa estuvo presente tratando de darle el abrazo de Acatempa al presidente del PRI estatal Alberto Silva, de quien Alberto Silva dice que él va a dar la señal de cómo se va a ganar Veracruz, haciendo observar que probablemente él fuera el candidato. Nada más le quiero decir a usted, para terminar brevemente, tenemos toda la currícula de don Manuel Cabazos Lerma, y le decía a usted, qué poca memoria tienen los señores del PRI, de haber un delegado de lujo de esta naturaleza, con esos antecedentes y esa carrera política, y así quieren ganar en las elecciones. Nada más que se den una vueltecita, y que observen y vean cómo fue la Asamblea Estatal del Partido de Acción Nacional, en donde Miguel Ángel Lunes fue el principal protagonista, yo le quiero decir a usted que las próximas elecciones van a estar que arden. Pero como esto es así, pues ni modo, que con su pan se lo coman, o el pan que se los coman. Hasta la próxima. Gracias.